Vamos a un debate del presupuesto, no vamos a la politiquería barata que algunos colegas y especialmente de San Miguelito, porque si quieres demostrar hombría, lo vamos a demostrar tú y yo, pero no vas a demostrar hombría hablándole mentira al pueblo. Y lo que les he dicho hoy, y se los diré siempre, yo les voy a debatir en el estilo, en la forma y en el tema que ustedes me planteen. ¿Con mis virtudes o mi defecto? Que estoy totalmente seguro que mis virtudes han sido mucho más que mi defecto. Aquí hablan de los diputados que son unos maleantes, son unos ladrones, son de todo. Se pasa de 422 millones del año pasado a 545 millones en este año. Particularmente se ve un incremento en becas de educación y auxilios económicos, donde de 369 del año pasado pasamos a 421. Si nos puede detallar, por favor, la ministra, ¿a qué se debe ese incremento? ¿Dónde se van a focalizar esas becas y auxilios? ¿Qué tipo de becas y auxilios van a ser? Y si conociendo los escándalos públicos que se saben sobre las becas y los auxilios, ¿hay alguna medida que están tomando para controlar que no se haga política con estas becas y auxilios económicos que tienen su razón de ser? La misma ministra de Educación dijo que ella no sabía cómo iba a manejarse tanto dinero. Yo dije, ¿cómo? Si supuestamente este dinero del Ministerio de Educación tiene que haberse dado uno para reparar escuelas que no se hizo durante la pandemia. ¡No lo hicieron! Y que el ministro de Medio Ambiente no se merece. No se merece esos 84 millones 220 con 562. No se lo merece. Póngase. Ministro, ¿me está escuchando? Por favor, póngase en el podio que le tengo que hacer preguntas. Yo quisiera saber a quiénes están nombrando ahí, en ese ministerio. Sería interesante. Tengo entendido que aquí hay un diputado cuyo sobrino también está compitiendo en mi distrito. Tiene a todas su personal en el Ministerio de la Mujer. Pero sí voy a criticar al Ministerio de Ambiente. 84 millones con 220, 562. Mi pregunta es, ¿qué hizo el Ministerio de Ambiente en todos estos años que la mina nos contaminó? ¡Nada! ¿Usted coincide con la premisa que la voluntad y capacidad que tiene un país para adquirir préstamos no se traduce automáticamente en crecimiento económico? Me está haciendo una pregunta como si estuviéramos en la escuela. Oye, yo creo que la respuesta es obvia, realmente. ¿No es cierto? Como si se hiciera la empresa privada a una empresa. No, realmente. Hay una serie de variables que son las que influyen en el crecimiento de un país. Y podemos entonces empezar a hablar de ella también. Ministro, disculpe. La pregunta es de sí y no. ¿Considera usted que la capacidad que tiene un país y la voluntad que tiene un país de adquirir préstamos se traduce automáticamente en crecimiento económico? ¿Sí o no? Porque después de eso le voy a hacer una pregunta. Bueno, mira. Voy a volver a repetir lo que fue la estrategia. Cuando yo te expliqué y expliqué... Ministro, lamentablemente tendré que cambiar el tema. Porque aquí usted está quemando tiempo y no me responde la pregunta tampoco. Entonces, ¿qué despertó ese deseo por atender como se deben a los pacientes oncológicos? Las protestas en la calle. Pero ese compañero independiente, yo quiero ver a cuánto le resuelve en San Miguelito a la gente que votó con él. ¿Hay plata o no hay plata? O es que para el oncológico solamente hay 20, pero para subir en la planilla hay 2.4 millones por mes. Hubieron independientes que estuvieron ahí, como el amigo primero independiente que habló en el día de hoy. Que fue un mudo. Ahora habla fuerte. Tengo que reconocer que el pichón sí habla en la comisión. Tengo que reconocerlo. Sí habla en la comisión. ¡Dios mío! Pero haciendo su trabajo. Yo no soy aquí un quiteres que me manejan como alguno de la oligarquía que manejan a dos o tres aquí. Así ve, lo manejan, ve, haz esto y mueve esto. Y ellos van a hacer lo que ellos dicen. Ministerio de Cultura. Creo que fueron los que emplearon a los influencers. 100 millones de dólares con 227,356. Todos los influencers estaban ahí. ¿Usted se acuerda de eso, ministro? Porque a él le siguieron y le dejaron 100 millones de dólares. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura? Yo no veo que Panamá se esté vendiendo como marca. Al SPI se le sube de 57.9 millones a 58.1 millones. Un incremento que se está dando en el SPI. Uno sabe que el SPI es más de 57 millones de dólares. Es el presupuesto que usamos para el SPI. Se le está haciendo un incremento. ¿Por qué? Y al despacho de la primera dama también se le incrementa de 2.6 a más de 4 millones de dólares. Se lo dije al pichón de diputado. Porque yo tengo mi hijo más grande que cumplió ahora el 15 de diciembre de 45 años. Yo tengo 64 años y tal vez piensa que pueden golpear a Benicio Robinson. Y que él tal vez no tiene energía también para golpear. Tal vez por la representación que yo tengo del partido más grande, que es el PRD, me quedo callado. ¡Dios mío! Me dice mi esposa, calladito, te ves mejor. Pero no es que yo no tenga sangre o la vena nuestra, como muchos de ustedes lo tienen y como los que notan aquí también lo tienen. Y tenemos que resistir todas las niñezes. Niñezes de las personas que todavía no van a madurar porque algún día van a madurar. Me recuerdo yo cuando vine aquí en el 84. Me recuerdo cuando vine en el 91. Porque tuve aquellas dos elecciones. Y fui madurando y madurando. Y ahora soy el Benicio de ahora y tal vez seré el Benicio de mañana. La que padece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarín. Le digo no a los celulares, a los asistentes, asesores, diputados y ministros. Le digo no a los gastos de representación de alcaldes y representantes en medio de la crisis. Le digo no a que se permitan ajustar salarios mes a mes en el Estado. Le digo no a que se continúe la fiesta y el despilfarro con las consultorías y la 172. Le digo no a un presupuesto que tiene un cálculo de ingresos mal dirigido. Le digo no a un presupuesto que no le da al oncológico lo que necesita. Le da los 20 millones que quedaron para ver cómo justifico aprobar este. Y yo le digo sí a que el Ejecutivo se lleve el presupuesto, presente uno nuevo y nos permita debatirlo. Yo quiero ver hoy las votaciones y que se vaya a darse hoy quién está dispuesto para salvar la vida de toda la humanidad. Yo he escuchado que se ha hablado de la Universidad Autónoma de Chiriquí, pero es la única universidad del interior del país y se le han eliminado las inversiones. La crisis del agua, la crisis de la energía, en esto es que tenemos que estar enfocados para mejorar la calidad del pueblo panameño. Mira, cuidado que en esta ocasión se le puede cumplir ese deseo. Aquí tenemos la oportunidad de votar partida por partida, institución por institución. Y adelanto que mi voto en toda la educación y en toda la salud, sobre todo la oncológica, sería favorable como en los 10 diputados que hemos firmado. Vamos a la votación entonces y no sigamos teniendo presos como excusas. La votación de la propuesta presentada por el diputado Juan Diego Vázquez. Levanten la mano los que están a favor. Que se haga el conteo, por favor. Los que están en contra. Los que se adquieren. Resultados, señor secretario. 15 votos a favor, 27 votos en contra, 3 abstenciones. La propuesta ha sido denegada.